Estamos esperando, y es una figura de primera categoría de este país, y debuta además con un protagónico merecidísimo en el teatro musical, con Hello Dolly, un clásico que va a reversionar ahora a partir de enero, la señora Lucía Galán en nuestro móvil. ¡Hola! ¡Aplausos! ¡Hola, Lucía! ¡Hola, Lucía! ¿Cómo estás, Lucía? Perdónen los anteojos, pero estoy en pleno ensayo acá de Hello Dolly, así que me arreglé así para atenderlos lo mejor que pude. ¡Estás espléndida! Y aparte, ¿a cuántos días de debutar? ¿Cuántas regresiva con las fiestas en el medio? ¡Qué presión! Sí, el 8 de enero. El 8 de enero debutamos con Hello Dolly, esta comedia maravillosa en el Teatro Ópera, donde es una comedia absolutamente familiar, o sea que para aquellos padres que no saben dónde llevar a sus hijos, Hello Dolly es una muy buena opción, porque aparte, bueno, ya están en venta las entradas y los precios realmente son muy accesibles para que vaya toda la familia. Así que felices, estamos acá con Arturo Puig, con Antonio Grimao, con Darío Lopilato, con Laura Escurra, con Angie Díaz, con Agustín Zulo, y van todos ensayando como locos. ¿Cómo te llegó la propuesta, Lucía? ¡Qué lindo verte hacer otra cosa! Más allá que yo te seguiré cantando Pimpinela toda la vida. Yo soy fan de Pimpinela desde que nací, prácticamente, ella ya lo sabe. ¿Pero cómo te llegó la propuesta de Hello Dolly? Mirá, se acercaron a nuestra oficina Ángel Maller y Leo Cifeli hace un tiempo, así que ahí empezaron las charlas con mi hermano, que es el que maneja el dúo y que es el productor y que organiza todo, así que bueno, entre todos se vio qué hueco podíamos, porque viste que los contratos en el exterior, se termina de hacer un concierto y automáticamente se reserva el teatro y se hace el contrato para el año siguiente. Así que bueno, este hueco del 8 de enero al 15 de marzo, hago yo hasta 50 funciones antes de partir de nuevo para la gira por Estados Unidos y México y España y todo eso. Así que bueno, empezaron a conversar y se pudo arreglar. Y se arregló, claro, porque ustedes inseparables cantando juntos por todo el mundo, pero ¿puede ser como el inicio de una carrera solista, tal vez? No, 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 nada que ver. Inseparables. No, porque esto es otra cosa, es un rubro, esto es un rubro que me encanta, la comedia musical y si bien ya había habido otras propuestas para otras comedias musicales que se hicieron, Hello Dolly para mí siempre fue muy especial, le hicieron mis dos ídolas, Barrett Streisand y Beth Miller, a las que fui a ver hace dos años. Y bueno, ¿quién me iba a decir que iba a estar protagonizándolo yo? Pero después no, a nivel musical, con Pimpinela hemos creado un estilo y hemos atravesado, recorrido un camino realmente de muchas cosas, muchos países, muchos momentos, ahora el tema del Grammy, o sea que en ningún momento se me ocurriría a mí hacer una carrera de cantante como solista, para nada. ¿Y te pasa de estar en el escenario ensayando ahora y buscarlo a Joaquín, esperando que entre? ¿A dónde está? ¿Te aparece Grimao? ¿Te aparece Grimao que es un galanazo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Te aparece Zulivan? ¿Te aparece todo bien? Claro, ¿dónde está? Darío lo pilazo. ¿Se extraña? ¿Hay abstinencia de Pimpinela o no? Sí, sí, sí. Sí, 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 claro, es raro, es raro, ¿no? Pero bueno, siempre a mí la actuación me encantó, he hecho películas, telenovelas y bueno, hicimos hace años la Comedia Música Nuestra, La Familia, así que es un rubro que también me siento cómoda y me gusta y lo dejo, y descanso un poco de mi hermano también, ¿no? A pesar de que estemos grabando temas, haciendo videoclips, todo que sale ahora dentro de poco y preparando las giras, pero sí, la verdad que es algo muy lindo, un proyecto muy lindo. ¿Paulita? Sí, no, estaba pensando porque me quedé con esto que pasó en la mesa de Mirta, ¿no? Que contaste y este mensaje y este audio que mostraste, la verdad que quedé muy impresionada. Poné un poco en autos a la gente, para que recordemos de qué se trata. Sí, ¿querés relatarlo vos para contarle un poco a la gente? A ver, tenemos el tape, ¿podemos ver el tape? ¿Quieren ver el tape? Porque fue maravilloso. Este amigo, este amigo de Lucía, que es expresa desde el más allá, volveré, dice, a ver. Increíble. En lugar de chicos que tenemos, en el 2001 viajaban al sur de vacaciones y volcó el micro, estos famosos micros de doble piso, pantosos. Me acuerdo, sí. Y fallecieron siete. Sí, me acuerdo, fue una tragedia. Entonces, una tragedia tremenda en Zapala. Nosotros estábamos de gira en España y vinimos. Esos micros son terribles. Esos micros existen acá solamente, no se puede entender cómo. En doble piso, acá y en Perú, Argentina y Perú, los dos únicos países. Si no, no se puede entender. Y, bueno, cuando llegamos acá con los que habían sobrevivido y los chicos que habían perdido hermanos en el accidente, yo me quedé mucho tiempo a dormir en el hogar con la gente, la directora y los que trabajamos ahí. Y los chicos más chiquitos que no habían viajado, que se quedaban, hablaban siempre, no, porque, le digo, ¿cómo dormiste? No, porque la señora de blanco vino y nos cantaba y no me dejó a dormir. Y Diana, que era una nena que había fallecido. Y todos hablaban de la señora de blanco. Y yo le preguntaba a la nochera, ¿usted tenía un traje blanco? No, no, señora, no sé qué, bueno. Entonces, viendo una revista en esos días, un grupo de chicos que estaba ahí viéndola, dijeron, ¡eh, acá está la señora, mirá! Se decían entre ellos. Y es la Virgen de Fátima. ¿Recibiste mensajes? Sí, recibí de mi papá. ¿Ah, sí? Y recibí hace tres años de un hermano del alma, el negrito Díaz. De verdad es que estaba con nosotros en Jorge, que falleció al día siguiente del concierto nuestro en Miami, y bueno, falleció allá, entonces se cremó y fuimos a recibir con Luisito las cenizas de él. Y cuando volvíamos de esa isa con la caja, al llegar a la casa de Luis, mi hermano me manda un mensaje de voz por WhatsApp y en vez de la voz de mi hermano, había un ruido que es el ruido característico y la voz de él que decía, ¡Volveré! Se escucha un ruidito. ¿Tenemos que hacer silencio? ¿Tenemos que hacer silencio? Sí, mejor. Se escucha un ruidito y dice, ¡Volveré! 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 Sí, yo escuché. ¿Ven otra vez? ¿Estáte? Yo lo escuché perfectamente. Sí, sí, sí. ¡Volveré! 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 ¿Ya? ¡Volveré! ¡Volveré! Lucía. Este es un, es como dije ahí, porque se dio la charla ahí, ¿no? Por supuesto que esto es difícil hablarlo en televisión y no es un tema muy fácil para hablar porque, bueno, hay gente que piensa de muchas maneras diferentes. Es un tema que siempre hay que abordarlo con muchísimo respeto y es un tema que habla de simplemente las posibilidades de las personas que han partido y están en otro plano y no se puedan llegar a comunicar con nosotros. Y eso muchas veces, cuando uno está atento a lo que le pasa, pues se da cuenta de que es así. Todos podemos recibir este tipo de mensajes. Se enciende, se apaga la luz o titila la luz cuando estamos hablando de algo o se cae un cuadro o una foto cuando estamos mencionando a una persona determinada. Y bueno, y esta charla, lo de Mirta, se dio así muy... empezamos todos a hablar de la Virgen, por ejemplo, y era el 8 de diciembre y no sabíamos... Ninguno había reparado que era el Día de la Virgen. Y este mensaje habla de lo que son las psicofonías, que son las palabras o los mensajes o las frases que a veces recibimos a través de objetos electrónicos, ¿no? Como puede ser un celular. Así que eso es una técnica que existe que se llama transcomunicación instrumental, que no tiene nada que ver con la mediunidad ni con espiritismo ni con nada de eso. Y fue tanta la cantidad de gente que llamó a partir de ese mensaje que el 22 de diciembre ahora se arma una reunión especial, por decir así, ahí en Ciudad de La Paz 1760, con la gente que formó la asociación Vida Después de la Vida acá en Argentina para recibir a la gente, para hablarles, para explicarles, para mostrarles un poco qué es y cómo es, y más allá de racionalizar o no, si es verdad, no es verdad, existe o no existe, cuando vos ves a padres que han perdido a sus hijos o hermanos o a esposas y que reciben algo mínimamente y que les vuelve un poco la paz y la confianza y la fe en que están bien y que los van a poder volver a ver, todo sirve, ¿no? No hay que cuestionar tanto. Así que, bueno, eso es un poco de lo que se habló, ¿no? El mensaje que recibí yo de mi amigo. Sí, Lucía, Adriana Salgueiro te habla. No solamente, obviamente, doy fe. Hola, Adriana. Dices, ¿cómo estás? Voy a ir a esa reunión, porque yo también tuve mi mensaje. Ah, muy bueno. Porque papá falleció un 5 de junio y nosotros estábamos por debutar, lo voy a tratar de hacer lo más sintético posible, estábamos por debutar en Mar del Plata, un día yo estaba, obviamente, muy triste, un 6 de diciembre, y digo, ay, papi, mándame un mensaje, algo, decime que estás bien, qué sé yo, no sé. A los 10 minutos sonó el celular y, ¿viste que las familias tenemos un grupo que se llama Family, por ejemplo? El nuestro se llama Family. Sí, un chat. Sí, el chat, y apareció el mensaje que dice, papi, ha abandonado el grupo. Ay, qué impresión, qué impresionante. Sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo registrado también. Bueno, perdón. Se quiebra, se quiebra, Adriana, recordarla. Y sí, son señales que quienes las viven creen en ellas, por supuesto. Es muy fuerte. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no creer? Sí, es fuerte, realmente es muy fuerte. O sea, si es la misma energía que uno pone en no creer y en decretar que esto no existe, a darle la posibilidad a que estas cosas puedan pasar. Ahora es algo que... Y si queda calma, como le dio calma a Adriana, sí. Total. Sí. Vale la pena, ¿no? Totalmente. Claro, exacto. Ahora, Lucía, es algo en lo que vos siempre creíste. La misma Dolly de Levi recibe mensajes de su ex difunto Efraín. Mirá, el otro día ensayando me di cuenta que ella le habla a Efraín pidiéndole una señal para que apruebe una decisión que tomó en su vida y Efraín le contesta. Así que mirá, el otro día hablamos en su vida. Ah, mirá, perfecto el personaje. Digo, ¿es algo que siempre pensaste y creíste o los hechos que te han sucedido te dieron esa certeza de la comunicación de los que están del otro lado? No sé si se entiende la pregunta. No, es algo que siempre creí y es algo... Sí, sí, te entendí perfecto. Es algo que siempre creí y es algo que se hace desde cientos y cientos y cientos de años. Siempre, sí. Siempre me contaba mi abuela, la mamá de mi mamá, que tenía una capacidad mediúnica, que cuando fue la guerra civil española, había un grupo de señoras en un pueblo cerca de León o de Asturias, que las llamaban las señoras de negro. Entonces ellas se reunían entre ellas y recibían a familiares que no sabían dónde habían muerto sus hombres en la guerra civil. Y entonces ellas, a través de estas técnicas y de otras, le decían dónde estaba su marido, en qué parte había caído en tal carretera. Y iban a esos lugares y aparecían los cuerpos, ¿no? O sea que esto es algo histórico de toda la vida, incluso un padre francés que vino al congreso anterior que llamó Francis Brun, que escribió un libro Los muertos nos hablan. Bueno, es un sacerdote, o sea que eso es una cosa que no tiene nada que ver ni con brujería ni con nada extraño, ¿no? Para nada. Bueno, hermosa historia y además el hecho de vivirlo en primera persona, más allá de que, bueno, pone piel de pollo, como decía Paula, transmitido por vos es más verídico todavía. Gran retorno de Lucía Galán, gran debut, gran elenco, gran director, gran musical que ha triunfado en el mundo. Hello, Dolly, 8 de enero. Una producción realmente increíble, son 40 bailarines, o sea, más de 150 trajes de época, un tren tamaño natural que llegó en un container, en 8 containers, toda la escenografía. Así que es una puesta en escena tremenda, felices de estrenar este 8 de enero ahí en el Teatro Ópera con Hello, Dolly, los espero a todos. Ahí vamos a estar. Aplausos para la señora Lucía. Gracias, Lucía. Éxitos. Gracias. Lo mejor, Lucía. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Gran estreno. Gracias. Se vio una temporada de teatro impresionante, no solo en Mar del Plata y en Carrospaz, sino en Buenos Aires, ¿eh? Y de musicales ni hablar. Gracias.